Un 60% de ocupación hotelera se espera para el cierre de año. La mayoría de quienes nos visitan son paisanos y tienen familia en Durango. Así lo comentó Elisa Aro, secretaria de Turismo. Mira, esperamos una ocupación hotelera de 60%. Sabemos que viene gente, sobre todo, como tú bien dices, paisanos, que no se consume tanto hospedaje. Sin embargo, sí hay mucho movimiento en la economía. Estará el festival navideño en las instalaciones de la feria, que también será un atractivo más. Y sobre todo, turismo regional para esta temporada. Mira, no traemos todavía la cifra proyectada, porque sí varía mucho por el tema de los paisanos, que eso lo trae el Instituto Nacional de Migración. Estaremos cruzando números con ellos para poder ya hacer una suma y una proyección real total. Con imágenes y edición de Raúl Vargas y Luis Flores, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.